En vísperas del cambio de gobierno en el municipio de San Pedro de Laquepaque, la alcaldesa electa María Elena Limón pidió mesura y responsabilidad a sus homólogos priistas de El Salto y Tonalá para unirse al proyecto de gobierno metropolitano que impulsan los representantes del partido Movimiento Ciudadano. Limón aseguró que hasta el momento no se ha conseguido el acercamiento deseado con los alcaldes electos del PRI, por lo que hizo una invitación pública para reunirse y dejar atrás los colores e identidades partidistas con el único objetivo de generar mejores condiciones de vida para los habitantes de los municipios que gobernarán. Al respecto habla María Elena Limón, alcaldesa electa de San Pedro de Laquepaque. Bueno, pues hemos hecho la invitación a estos programas como el de movilidad, que va a ser un programa metropolitano, el de Ciudad Segura, que implica que la fuerza policiaca se concentre en los cuatro municipios. Ya hemos hecho las invitaciones correspondientes, incluso con el señor gobernador hemos estado sentados todos y bueno, está la invitación hecha, ya también depende mucho de ellos. Para la próxima gobernante de San Pedro de Laquepaque, uno de los temas prioritarios es la Dirección de Servicios Médicos, en donde se sabe que solo hay una ambulancia funcionando para dar atención a los más de 600 mil habitantes de la Villa Alfarera, por lo que buscará hacer una inversión que mejore los servicios. Es imposible que una sola ambulancia para un municipio que según el Inegi en el 2010 son de 600 mil habitantes, no puede estar pasando esta situación, igual te pudiera decir en Protección Civil y Bomberos, igual está sucediendo cosa parecida en seguridad pública. Por su parte y sobre el tema, Alfredo Barba Mariscal, actual presidente municipal de San Pedro de Laquepaque, minimizó el hecho señalando que los vehículos de uso se arruinan y por el poco presupuesto con el que se encuentra, fue necesario cerrar un puesto de socorros, ya que no había cómo sostenerlo. Al respecto, escuchemos a Alfredo Barba Mariscal, presidente municipal de San Pedro de Laquepaque. Bueno, pues hay que entender que con el uso las cosas se descomponen, si ustedes también tienen carros y los usan se les van a descomponer. Claro, hay que entender que las cosas tienen un uso y hay que estarle dando mantenimiento. Sí, efectivamente, no nomás ambulancias, puede haber patrullas. Tuve que cerrar, antes de cerrar esta administración, tuve que cerrar una unidad de servicio médico que fue la unidad médica guadalupana. María Elena Limón agregó que los primeros proyectos que llevará a cabo será impulsar el turismo en el centro histórico del municipio, en donde establecerán un consejo ciudadano con los propietarios de las galerías. En las zonas marginadas de la vía alfarera se buscará mejorar los servicios como un drenaje para evitar las inundaciones. Sobre el mercado Juárez, este no será derrumbado como se había planteado, sino que será un reforzamiento que ayude a resolver las deficiencias que imperan en este centro de comercio local. Han venido ya algunos especialistas y nos han confirmado que es un reforzamiento, no derrumbar el mercado. Queremos rescatar nuestras tradiciones y el mercado Juárez, tanto para mí como para muchos habitantes de Tlaquepaque, significan nuestras tradiciones. Al respecto, Alfredo Barba negó de que se tratara de un descalabro en su administración, ya que se politizó el tema y los argumentos que impidieron la rehabilitación del mercado los calificó como sonzadas. Desgraciadamente, como es normal en cualquier tema dentro de los gobiernos municipales, las cuestiones empezaron a politizar y empezaron a comentar que mi interés era poner un estacionamiento privado, que quería poner departamentos propios, sonzadas, que obviamente no tenían ninguna razón de ser. Con imágenes de Arturo Díaz, señal informativa, Henry Saldaña.